Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los asistentes el interés y la acogida de esta jornada, así como también a la organización de esta jornada por parte de la Subdirección General de Archivos y Gestión Documental, en especial a Beatriz Franco y David López por ese trabajo que no se ve, así como a todos aquellos que han participado en ella y que la han hecho posible. Y bueno, no quiero dejar atrás también al resto de ponentes y compañeros que hoy nos acompañan, agradeceros también en este sentido vuestra generosidad y sobre todo vuestra experiencia compartida. Bien, antes de empezar, me gustaría reconoceros que plantear esta ponencia ha sido todo un reto y responsabilidad que me ha llevado a reflexionar sobre el objetivo que ha inspirado esta charla, la búsqueda de modelos de intervención sostenible que traten de aunar aquellas técnicas o aquellas actuaciones técnicas que son necesarias para la conservación de nuestro acervo fotográfico. Bien, pero siempre asumidas desde nuestra responsabilidad, no solo ética y social, sino también medioambiental a través de diferentes propuestas con las que pretendo mostrar su implementación siempre desde la perspectiva del conservador-restaurador e incluyendo en ella aquellas rutinas diarias que llevamos a cabo en nuestros laboratorios y talleres. Bien, y en este sentido he estructurado la presentación en tres bloques, iniciando nuestro recorrido desde la reflexión acerca de los retos que nos plantea la conservación de los fondos fotográficos y cómo pensar en la sostenibilidad es pensar justamente en esos límites que nos plantea su conservación día a día. Bien, comenzaremos con un primer bloque introduciendo los conceptos y principios de sostenibilidad aplicados a la conservación de este tipo de fondos, sobre todo con objeto de contextualizar el momento actual en el que nos encontramos y sobre todo desde el cual partimos. Un segundo bloque que abordará la planificación de la conservación y restauración desde metodologías y estrategias sostenibles. Y finalmente, un último bloque en el que pretendo compartir con vosotros diferentes experiencias prácticas aplicadas a la conservación y restauración de estas colecciones. Bien, y reflexionando acerca de la sostenibilidad, pero desde este ámbito tan particular, la conservación del patrimonio fotográfico, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, que al referirme a ella me gusta referirme como una necesidad de aceptar, de aceptar que trabajamos en instituciones que pueden ser maravillosas, no lo ponemos en duda, pero donde existen límites. Por tanto, pensar en sostenibilidad justamente es pensar en esos límites. En este sentido, la sostenibilidad puede ser impuesta. Es cierto que no todas las instituciones tienen los recursos suficientes para afrontarla, pero también es ampliar. Es ampliar nuestra capacidad creativa, es ampliar también nuestra capacidad de generar conocimiento, de desarrollar procedimientos, así como también de aplicar nuevas tecnologías que nos ayuden a alcanzar esas metas, y también es pensar en nuestra condición de seres colaborativos, de profesionales, que sobre todo seamos capaces de crear entornos que nos lleven hacia un futuro cada vez más deseable y mejor, siempre en pro de esa conservación. Por tanto, cuando hablamos de sostenibilidad, quizás deberíamos de hablar de la necesidad de reconocer y de pensar juntos en esos límites, ampliando nuestras perspectivas y posibilidades, para hacerlo siempre mejor. Al final, lo sabemos por la propia experiencia cotidiana. Hemos comprobado que en muchas ocasiones menos es más e incluso puede llegar a ser mucho más. Por lo que, bueno, creo que estamos en un buen momento para que desde esta perspectiva de lo sostenible se nos invite a reflexionar sobre todas estas cuestiones. Bien, y como comentaba en este primer bloque, he considerado oportuno hacer referencia a esos antecedentes de la sostenibilidad y cómo esta es aplicada a la conservación del patrimonio, de manera que podamos entender el momento actual en el que estamos y considerar la conservación preventiva como una herramienta fundamental de la sostenibilidad para conservar nuestros fondos. Bien, y en este sentido, hoy día la sostenibilidad es un concepto muy mencionado por todos, pero bueno, ni mucho menos, es un concepto nuevo. El término ya se empezó a utilizar en el marco de la UNESCO a partir del informe Brandland en el 87, en el que aparece por primera vez el término desarrollo sostenible, como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Es a partir de este informe cuando se empieza a hablar de sostenibilidad, pero como una respuesta preventiva. Preventiva al desarrollo industrial y social del momento, tan expansivo, y los riesgos que este plantea hacia la conservación de nuestro planeta, no solo afectándonos a nosotros como sociedad, sino también, consecuentemente, a nuestro patrimonio. Bien, a este concepto se suma el de sostenibilidad cultural, acuñado en el 95 por la Comisión Mundial de Desarrollo de Naciones Unidas, como una necesidad de equidad intergeneracional, pero entendida desde el deber de conservar aquellos recursos que hemos recibido de generaciones anteriores y transmitirlos a las generaciones actuales como fuentes de riqueza. Bien, en este sentido, podemos extraer dos ideas esenciales. En tanto a que uno de los principios esenciales de nosotros, los profesionales de la conservación, es buscar aquellas medidas que aseguren a largo plazo la existencia de esos bienes, realizando el mínimo de acciones necesarias, y de manera adicional, este acercamiento tendiente siempre a preferir acciones más preventivas, asegura que a largo plazo se abatan los costos que supone la conservación de este tipo de colecciones. Bueno, lo cierto es que la impronta de estos conceptos se han manifestado a nivel internacional en diferentes documentos y organismos, así como a nivel nacional con distintas iniciativas. No me voy a detener en ello, pero sí destacaros algunas de ellas, como, por ejemplo, la introducción de los tres pilares de desarrollo sostenible, como son el desarrollo ambiental, el económico o el social, que tuvo lugar en la cumbre mundial de Johannesburgo en 2002. Y a partir de este momento, algunos estudios ya plantean la necesidad de un cuarto pilar, representado por la cultura. Sin embargo, a día de hoy es cierto que no tiene un lugar propio. Entonces, bueno, se ha convertido como en un elemento transversal de estos tres pilares. Y en esa misma línea también ocurre lo mismo en la etapa conocida por toda Agenda 2030 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible, entre los cuales la cultura no cuenta con un objetivo específico, pero aparece de manera transversal en todas estas metas. Bueno, pues bajo este marco surgen iniciativas muy interesantes en nuestro país, como, por ejemplo, el Libro Verde para la Gestión del Patrimonio, Cultural, publicado el año pasado por el Ministerio de Cultura y Deportes, en el que recoge una serie de herramientas para hacer frente a estos problemas del día a día en cuanto a la conservación de nuestros bienes, incluyendo en ello herramientas como, por ejemplo, puede ser la financiación, pero sobre todo muy importante para nuestro ámbito la organización, la conservación y la investigación. Así como también, bueno, nos plantea los retos de sostenibilidad aplicados al patrimonio en general. Bien, y en este punto nos preguntamos en qué momento el concepto de sostenibilidad se asocia a la conservación del patrimonio fotográfico. Bueno, lo cierto es que hasta el momento hay poca concreción respecto a las metodologías de trabajo y las prácticas que se desarrollan. Y en este sentido, el Plan Nacional de Conservación de Patrimonio Fotográfico, actualmente en revisión, recoge aspectos relacionados con el concepto de sostenibilidad, pero en relación con los procesos para la conservación del material tanto a corto, medio como a largo plazo. Bueno, en este sentido, el plan se refiere a las políticas de preservación de estas colecciones, señalando, pues, que deberán estar diseñadas sobre todo para su durabilidad en el tiempo. establece también una planificación que sea flexible en la medida de lo posible con objeto de evitar las faltas de continuidad, un problema bastante serio en nuestras instituciones. Y, por otro lado, y en lo que respecta a la conservación de grandes volúmenes de objetos fotográficos, implica la toma de decisiones que prioricen necesidades en función de las características de estos fondos y, sobre todo, de los objetivos de las instituciones que los custodian. Bien, en lo que respecta a la conservación y la gestión de colecciones, el plan también señala que este debe incluir como criterio básico el conocimiento de los originales. Bien, esto es imprescindible para facilitar y agilizar todas las acciones de preservación y, en este sentido, a nosotros, como técnicos, nos ayudará también a priorizar las actuaciones que son necesarias, establecer pautas de manipulación y facilitar la toma de decisiones con respecto a los protocolos tanto de conservación como de digitalización. Asimismo, también nos permitirá tomar aquellas medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de las colecciones a largo plazo. Y, por otro lado, el plan también recomienda elaborar un plan de conservación de colecciones. No me voy a detener mucho en ello, pero simplemente comentaros que en él se establecerán tanto los niveles como las fases de actuación. También definirá aspectos relacionados con las condiciones medioambientales, organizaciones de los espacios de almacenamiento, el tipo de mobiliario, los sistemas de protección, etcétera. Y, bueno, también, sobre todo, los criterios para su accesibilidad y difusión. Bien, y finalmente, el plan también hace alusión a los tratamientos de esos originales, señalando que a la hora de establecer los criterios de intervención sobre los mismos se tendrán en cuenta las características materiales de cada tipo de objetos. Así como también será esencial conjugar los intereses de la institución con las necesidades de esos materiales. Bien, y en este sentido, ¿qué implica la planificación? Bueno, antes de responder a esta pregunta es necesario entender cuál es el fin de la conservación, que no es otro que el de garantizar el disfrute de nuestro legado en el presente y su transmisión al futuro. Lo cierto es que a día de hoy la conservación de fotografía debe hacer frente a innumerables desafíos que parten por actuar sobre colecciones que presentan notables diferencias y también necesidades, por lo que resulta imprescindible aplicar técnicas y procedimientos que sean rentables en cuanto a sus recursos y sus resultados. Y en este sentido, la conservación preventiva nos propone métodos de trabajo que nos permiten tanto identificar como evaluar y controlar justamente esos riegos. Ya sea a través de medidas correctoras como es la conservación preventiva que pasan por adoptar protocolos de prevención y por modificar rutinas de trabajo internas en los propios departamentos, etcétera, pero también en ocasiones es necesario intervenir sobre esos bienes para justamente frenar el deterioro. En estos casos, la escala de intervención puede variar desde la conservación curativa como ahora veremos hasta la restauración. Bien, siendo lo recomendable, como venimos repitiendo a lo largo de la mañana, contar con un plan de conservación preventiva. Pero lo cierto es que no todas las instituciones cuentan con él o si lo tienen no lo ponen en marcha. Por lo que la elaboración en este sentido de protocolo y la planificación de las actuaciones son herramientas que nos van a permitir controlar nuestro primer objetivo, el deterioro de los bienes en nuestras colecciones. Bien, ¿y exactamente qué implica la planificación en la conservación de una colección de fotos, de fotografías? Bueno, pues implica desde programar los medios que vamos a necesitar, así como también los plazos, los recursos y aquellas actuaciones que vamos a desempeñar. Implica también la definición de objetivos básicos y en este sentido la planificación debe de ser flexible y adaptarse también a las características y al estado de las colecciones. Este foco es fundamental. Implica también tener que coordinar con otros trabajos paralelos, o sea, con otros profesionales, con otros compañeros, como por ejemplo la descripción o la digitalización de estos fondos. También conlleva sistematizar procedimientos para tratar de anticiparnos y de tener problemas que puedan ir surgiendo y tener en cuenta el control durante la intervención con objeto sobre todo de reducir al mínimo posible los errores que podamos cometer. Bien, marcar las pautas a seguir a la hora de planificar también es uno de los objetivos a tener en cuenta y en este sentido tenemos herramientas en las que basarnos y las que nos pueden ayudar como son, por ejemplo, los planes nacionales o los certificados de calidad. Y bueno, en este sentido destacar aquí las normas ISO de las que ya Rubén os ha hablado esta mañana como instrumentos de referencia y entre ellas destacar la 1802 relativa al material para enmarcar y activar fotografía y la 18916 referente al test de actividad fotográfica para materiales de almacenamiento. Para nosotros van a ser herramientas en las que vamos a basar nuestros criterios. Bien, y en este punto yo me planteo en qué tendríamos que reflexionar para ser más sostenibles justamente con objeto de trabajar en pro a esa sostenibilidad. Y desde nuestra área podemos plantear diferentes líneas de reflexión. En cuanto a los recursos materiales por ejemplo podríamos seleccionar materiales y productos de conservación sin componentes tóxicos, promover la reutilización de materiales, también proponer el uso de materiales alternativos y con menor impacto también medioambiental o incluso realizar por qué no la caracterización tan necesaria de los materiales de conservación existentes y de sus posibles usos en conservación. Y bueno, al hilo de todo esto destacaros proyectos como Polievar en el que podemos encontrar diferentes materiales que han sido evaluados para su uso en diferentes ámbitos de la conservación y que es una herramienta también muy interesante. Bien, y continuando con esta breve reflexión en lo que bueno, en lo referente a la contaminación y gestión de residuos pues podríamos también implementar medidas de separación y reciclaje de residuos, reducir el uso de disolventes y adhesivos químicos o incluso aquellos residuos derivados de las intervenciones mientras que lo referente a la gestión de energía podríamos implementar pues sistemas de iluminación artificial mucho más eficientes pero quizás más a la mano de todo pues podríamos apagar las luces cuando no es necesario o incluso aprovechar también la luz natural. Y un criterio que me gustaría destacar es el de realizar también compras que sean responsables a través de materiales pues no tóxicos y que cuenten con certificados de sostenibilidad. Y entre todos estos principios destacaros y hablado del principio de CREDU2PLAY o cómo alargar la vida de los materiales. Bueno, me refiero por ejemplo a un uso y gestión de secantes que nosotros por ejemplo los restauradores lo utilizamos muchísimo y esto es un material que se puede reutilizar sin problema en cuanto a su reutilización pues como un segundo uso pues para soportes para tratamientos de limpieza o incluso también podemos recuperarlo mediante su lavado en fin secado y alisado para volver a utilizarlo también la correcta preparación y conservación de los adhesivos o la reutilización de materiales sobrantes de otras intervenciones como por ejemplo papeles japoneses de bajo gramaje pues para preparar papeles rumen estables bueno las posibilidades son infinitas y finalmente hacer alusión a los criterios de intervención pues que deberán prevalecer a la hora de acometer cualquier actuación en conservación y restauración y por supuesto que deben ceñirse como ya muchos de vosotros sabéis a aquellas disposiciones legales en materia de patrimonio tanto de aplicación estatal como autonómica y del mismo modo también atender aquellas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales y bien de manera resumida simplemente os nombro cuáles son estos principios esenciales estableciendo que para afrontar cualquier intervención con garantía de éxito siempre que sea posible se debe realizar o darle prioridad a la realización de estudios previos por otro lado también las intervenciones sobre este tipo de bienes deben ser realizadas siempre por profesionales cualificados y con el apoyo de equipos multidisciplinares se aplicará siempre el principio de mínima intervención donde se priorizarán en este sentido acciones conservativas de consolidación y estabilización de los soportes la intervención también debe plantearse siempre como bueno con métodos y materiales que sean inocuos tanto para los bienes como para nosotros los trabajadores los trabajos aplicados deberán ser compatibles con los materiales orgánicos y las técnicas también de ejecución se añadirán elementos únicamente en el caso de que sean indispensables para la estabilidad estructural de estos objetos y finalmente las intervenciones pues deberán ser documentadas de manera completa y detallada mediante la elaboración de fichas técnicas y memorias finales bien y no nos olvidemos del principio de resiliencia entendida en este contexto como la capacidad de adaptación ante situaciones adversas en las que nos podemos encontrar en nuestro día a día bien y llegados a este punto y parte más práctica de la presentación pretendo mostraros la aplicación de todos estos conceptos y principios más teóricos a través de diferentes prácticas relacionadas con la conservación y restauración de estas colecciones en pro siempre de esa sostenibilidad y en este sentido las líneas principales de actuación van a ir dirigidas por una parte a la definición de los espacios de trabajo también a los sistemas de limpieza y protección métodos de estabilización y consolidación sistemas de acondicionamiento e instalación de estas colecciones y a la importancia de los estudios previos en este contexto bien en lo relativo a los espacios de trabajo cuando trabajamos con colecciones fotográficas en este sentido las salas de trabajo deben estar correctamente acondicionadas y contar con sistemas de climatización que sean adecuados y a esto respecto debemos de ser muy rigurosos en cuanto al orden y limpieza de estos espacios por tanto acondicionar y definir las zonas de trabajo es una tarea fundamental para el control y el correcto desarrollo de las intervenciones bien en este sentido se debe de establecer una zona de documentación y control para la documentación fotográfica y registro de los artefactos mediante el uso de técnicas de fotografía y el control a través de fichas de registro y de conservación una zona destinada también a la limpieza tanto para tratamientos en seco como en húmedo que cuente con mesas de dimensiones adecuadas protegidas por papeles secantes y dotadas también de bandejas para depositar en ellas utensilios y instrumentos necesarios bien una zona para la confección de elementos tales como sobre cajas espaciadores separadores rígidos o estructuras así también como una zona de limpieza para vidrios auxiliares para la realización de los montajes de conservación o housing o una zona de montaje o instalación en caja y en cuanto a los sistemas de limpieza bueno generalmente estos se llevan a cabo por ambos lados de soporte generalmente solemos utilizar herramientas como las peras de aire y brochas de certa suave para tratar el polvo superficial debiendo prestar especial atención a las zonas de la emulsión ya que el empleo de brochas o cepillos puede llegar a dañar la superficie y por este motivo no se recomienda el uso o sea se recomienda solo el uso de peras de aire mientras que los reversos de los soportes en el caso de copia en papel si presentan suciedad más adherida pues se pueden tratar con esponjas de humo o gomas libres de plastificantes u otros elementos anexos bien un soporte muy habitual en nuestras colecciones fotográficas son las placas de vidrio en el que el procedimiento general de limpieza consta de tres fases destinadas a tratar por un lado la emulsión por otro el lado del soporte el lado del vidrio y finalmente los bordes o cantos de los vidrios como comentamos anteriormente la zona de emulsión se tratará con la aplicación de una pera de aire para esa limpieza para esa suciedad libre en la superficie mientras que la zona del reverso o soporte si solo presenta suciedad superficial pues se podrán emplear peras de aire y brocha pero si la suciedad es más adherida o incluso tiene sustancias grasas será necesario aplicar soluciones hidroalcohólicas con torundas de algodón impregnadas en una solución de agua destilada y etanol y dependiendo del tipo de suciedad pues la concentración podrá variar bien a continuación siempre es muy importante secar la superficie mediante gasas estériles de algodón y finalmente se recomienda finalizar la limpieza con peras de aire para retirar cualquier resto de fibra que pueda quedar en la superficie bueno sin olvidar la limpieza de los bordes con peras o gasas prestando especial atención a su manipulación dado que suele ser una zona con cierta rugosidad y finalmente cada placa deberá guardarse de manera individual en el interior de un sobre de cuatro solapas con un alto contenido en celulosa libre de ácido y que cumpla con los requisitos de permanencia y especificaciones del PAC bien una vez hemos realizado la limpieza podemos comprobar su eficacia también a través del apoyo de luces para comprobar si tenemos que volver a repasar alguna zona en concreto o si hay algún contexto de fibra y debemos prestar especial atención a aquellas placas que presentan intervenciones de autor tales como máscaras anotaciones o retoques ya que durante la limpieza al sistematizar los procesos corremos el riesgo de cometer un error y proceder a dañarlo o en el peor de los casos a retirarlo en este caso se recomienda ser cautelosos y proceder sobre todo a limpiezas que sean más meditadas y pausadas respetando en todo momento estos elementos bien y tras la limpieza es importante también anotar en cada sobre su asignatura correspondiente con lápiz de grafito blando y siempre con el sobre vacío y sin la placa adentro esto parece una obviedad pero seguro que no lo es ¿ves? bien y en cuanto al modo de proceder a la hora de introducir las placas en los sobres cada placa o sea sí cada placa debe de instalarse en un sobre individual ¿no? como hemos venido diciendo y en este sentido el artefacto pues suele colocarse con la cara de la emulsión en el plano opuesto de la solapa ¿vale? de manera que al abrir el sobre la parte expuesta al exterior sea la cara del soporte de vidrio bien quedando la emulsión más protegida pues de posibles fluidos que se puedan proyectar sobre todo a la hora de hablar bien en otras ocasiones podemos encontrar un doble sistema de protección compuesto por dos sobres no es lo común pero es el caso que os muestro ¿no? en el que podéis ver bueno un sobre de clasín que contiene la placa y un segundo sobre de papel de conservación de cuatro solapas y bueno en este sentido los sobres de clasín pues no se consideraron adecuados ya que se desconocía su composición y sobre todo presentaban una banda de adhesivo de color rojo bastante sensible a solventes como el agua ¿no? además de que su manipulación pues resultaba bastante tediosa con ambos sobres por lo que se procedió finalmente a retirar los sobres de clasín y reutilizar los de cuatro solapas siendo además especialmente recomendables para su uso en placas de vidrio bien en otras ocasiones pues con objeto de aplicar estrategias de conservación pues que tengan en cuenta la sostenibilidad así como también la optimización de los recursos se reutilizan otros materiales de conservación como estas carpetas de camisa que ya no eran necesarias pero sin cumplían con los requisitos de conservación necesarios bien los sobres se elaboraron teniendo en cuenta el formato y las características de las placas y aunque inicialmente se empezaron a hacer a mano fue necesario iniciar otro sistema para optimizar el tiempo porque al tratarse de casi 4.000 placas esto no era lógicamente factible y en este sentido se diseñó una plantilla que permitió estandarizar el trabajo por fases al cortar las plantillas plegarlas a través de un sistema algo más rudimentario pues conformado por una tabla y dos pletinas fijadas por un gato a una mesa y con ayuda de una plegadera pues se fueron marcando los pliegues agilizando así el proceso y finalmente los sobres obtenidos pues se fueron guardando en un contenedor del que se iban cogiendo a la par de que se iba haciendo su instalación ¿no? Bien en cuanto a la estabilización de las placas bueno esto es un tratamiento que se suele llevar a cabo sobre placas rotas o fracturadas que presentan fisuras que sobre todo comprometen seriamente la integridad de los artefactos impidiendo su manipulación y en estos casos se suele recurrir a lo que denominamos montajes de conservación ¿no? ya que bueno ya sea a través de la confección o bien de una carpeta con la forma y tamaño de los fragmentos o mediante otro tipo de montaje más comunes y sobre el que nos vamos a detener a continuación como pueden ser los encasulados o housing ¿no? que dotan las placas de una mayor estabilidad sobre todo para manipularla observarla o incluso digitalizarla en concreto este tipo de montaje se caracteriza por la inocuidad de los elementos que lo componen donde los fragmentos rotos no se adhieren entre sí ¿no? a través del esquema que veis en pantalla este sistema o este tipo de sistema está conformado por dos vidrios auxiliares del mismo tamaño que el original que sujetan los fragmentos en su interior dos espaciadores o marcos de papel que tienen la función de evitar que la emulsión se pegue al vidrio añadido y evitar también la formación de los famosos anillos de Newton que son tan perturbadores a la hora de visionar o de escanear estas placas y finalmente la fijación de todo este conjunto a través de una cinta adhesiva generalmente conocida como firma para la P90 bien dependiendo del número de fragmentos y el tipo de rotura se procede a colocar uno o dos vidrios auxiliares generalmente si el soporte se encuentra fragmentado en tres o más fragmentos pues se aplica dos vidrios auxiliares mientras que si solo se encuentra fragmentado en dos o presenta alguna fisura considerable pues se emplea solo un vidrio auxiliar en aquellos casos en los que faltan fragmentos originales se pueden reintegrar mediante cartón de conservación pues cuya función básicamente es evitar que los fragmentos rotos se muevan dentro del montaje y dependiendo del tamaño y la forma de la pérdida pues incluso valorar si realizar o no su reintegración si tenemos lagunas que son pequeñas obviamente no es necesario ¿no? lo haremos cuando dentro del sobre la placa esté en movimiento bien y a la hora de colocar los espaciadores estos deberán de tener un ancho entre 3-4 milímetros para que una vez cerremos el conjunto pues queden ocultos bajo la cinta adhesiva quizás la fase más delicada es la que estáis viendo a la hora de colocar la cinta y plegar las esquinas ya que requiere de acabados que son que son muy limpios ¿no? una vez finalizado el montaje y en el caso de que el conjunto pues lleve dos vidrios auxiliares se recomienda la realización de dos ventanas de pequeñas dimensiones en los bordes o cantos del montaje que permitirá reducir el riesgo por condensación mientras que si solo lleva un vidrio auxiliar pues no es necesario y generalmente y para optimizar el método de trabajo durante las fases de análisis o limpieza pues se suelen apartar durante esta fase las placas que detectamos que están fragmentadas de modo que una vez que hayamos finalizado con esta fase pues empecemos con la siguiente etapa para su estabilización y una vez estabilizada bueno pues se guardan en sus correspondientes sobres de conservación quedando perfectamente custodiadas bien y ante la imposibilidad de poder realizar este tipo de montaje por falta de recursos ya sean económicos o de personal la institución y de manera preventiva y subrayo preventiva podemos llevar a cabo actuaciones como esta en la que parte de la emulsión no está adherida al soporte y basta con colocar un soporte de cartón bajo la placa para darle estabilidad y colocarla en un sobre de papel de cuatro solapas hasta que se pueda llevar a cabo su estabilización por otro lado se pueden emplear también puntos de fijación mediante tiras de penodenta para evitar el movimiento de las placas en el interior del sobre y colocadas siempre en la parte del soporte nunca nunca sobre la emulsión y en ambos casos las placas pues deberán de conservarse de manera horizontal en bandeja ¿vale? hasta la próxima campaña en la que se puedan estabilizar estos objetos y es muy importante indicar que bueno indicar en los sobres de estas placas que están fracturadas ¿vale? sobre todo en su exterior así como también registrar en anexos al informe el número de placas que se encuentran en este estado otro tipo de fotografía que requiere de consolidación pues pueden ser las copias en papel que presentan pérdidas de soporte y en este caso pues se emplean materiales que son compatibles con la naturaleza química del original como es el papel y adhesivos también de naturaleza celulósica como almidones o éteres de celulosa o proteicas como la gelatina fotográfica ¿no? según proceda y ya casi para terminar voy a mostraros algunos ejemplos de diferentes soluciones y sistemas de acondicionamiento e instalación de las colecciones y como por ejemplo este sistema más convencional para la instalación de placas recomendado en casos de no tener un mobiliario específico en el que las placas son colocadas en posición vertical e intercalando entre ellas separadores rígidos para evitar la presión entre placa y placa otra opción es su instalación en un contenedor específico para placas de vidrio diseñado en el que las placas se almacenan en el interior de estas cajas metálicas también en posición vertical con sus separadores rígidos en su interior dejando cierta holgura para que puedan ser manipuladas sin forzar los vidrios mientras que en el caso de las copias fotográficas en papel pues se pueden instalar en cajas de conservación en posición horizontal y con sus respectivos sobres de cuatro solapas colocándolas una encima de otra siempre está un cierto número evitando siempre llenar en exceso el contenedor y ante la falta de recursos pues no nos queda otra que tirar de imaginación ingenio pues para conseguir nuestra meta en este caso os presento una colección de aproximadamente tres mil placas instaladas en el interior de este modelo de caja de tapa y solapa abatible que favorece el movimiento de las placas en su interior pues con tan solo abrirlas aumentando así el riesgo de fractura sobre todo durante su manipulación bien a la vez estas cajas están bastante deformadas y contienen placas de diferentes formatos pues que no nos pone fácil el modo de intervenirlas no teniendo la opción por parte de la institución de comprar cajas nuevas para su instalación debido al gran desembolso pues que esto suponía bien y ante este problema se planteó la opción de acondicionar el interior de las cajas a través de una estructura interna que las contuviera durante su apertura reduciendo así el movimiento en el interior y para tal fin pues se diseñaron cuatro prototipos a partir de una sola activa de cartón coarrugada de calidad de archivo que mediante un sencillo sistema de plegado se adapta tanto a las dimensiones de la caja como a los diferentes formatos sin necesidad de emplear adhesivos u otro tipo de sistemas que incorporen otros materiales añadidos bien también se incorporaron en su interior separadores rígidos de cartón de conservación grueso de aproximadamente unos dos milímetros regularmente para evitar también la presión sobre las placas o su posible inclinación y aquí os muestro algunos detalles de los resultados obtenidos en los que podéis ver bueno que la caja con el plano parcialmente abatido y cómo esa estructura que se ha creado evita el movimiento en el interior o incluso en el caso de la diferencia de formatos cómo se adapta también a cada uno de ellos y para terminar quiero mostraros muy brevemente los resultados de una investigación que está actualmente en tránsito pero ya con resultados muy prometedores a través de los cuales me gustaría recalcar la importancia de esos estudios previos para afrontar cualquier intervención con seguridad sobre todo como una herramienta para nosotros muchas veces los restauradores ante la falta de bibliografía o de investigación no sabemos a qué acogernos sobre todo a determinados tratamientos que necesitan una solución y no podemos dársela y en este caso los estudios previos son fundamentales no solo para evaluar el estado de conservación sino también para aprobar y para testar la eficacia de distintos productos y técnicas el caso que os presento está relacionado con unos negativos de bases plásticas y emulsión de gelatina que tras haber estado expuesto a una fuente de humedad se ha producido la adhesión de la fibra del sobre de papel a la emulsión impidiendo así su correcta visualización cuando son digitalizadas bien en este sentido se han probado diferentes tratamientos sin éxito debido a las propiedades hidrofílicas y la fragilidad de la gelatina a excepción de la ciclometicona en concreto la ciclometicona de 5 una molécula que pertenece al grupo de la silicona muy apolar y de leve evaporación que se han convertido en una buena candidata hasta el momento pero la cosa se complica no es tan fácil como parece como decía la superficie de la gelatina es muy sensible a la abrasión incluso un hisopo de algodón puede dañarla y en este sentido se han testado diferentes métodos como el uso de aire a presión de pinceles de silicona de baños de ultrasonido o incluso hisopos de tejido sintético y cada uno de ellos presenta sus luces y sus sombras siendo el que parece hasta ahora menos invasivo el hisopo sintético bien os muestro los resultados de la aplicación de este tratamiento en algunas probetas y en originales y en esta imagen estáis viendo el estado inicial antes de la aplicación de la ciclometicona y los resultados obtenidos tras su aplicación bien en este sentido tras eliminar la masa de fibra pues realmente se puede observar se puede observar el estado de deterioro de la emulsión tenemos que ser conscientes que el efecto del agua y la adhesión de las fibras de papel de dos sobre pues ha modificado esa superficie y bien y tras ver las imágenes digitalizadas el resultado es muy notable por tanto ahora y con objeto de verificar la eficacia del tratamiento nos surgen dos preguntas claves uno si este producto deja residuos en la superficie y dos si los hisopos empleados me van a causar mayor modificación sobre la gelatina bien hasta ahora los análisis realizados por Raman han confirmado han confirmado que la ciclometicona no deja residuos ¿vale? en superficie a diferencia de otros productos siliconados como el gel KSG demostrando también su efecto limpiador y en cuanto a la erosión del hisopo sintético bueno aún quedan por analizar muchas imágenes de SEM a través de la microscopía electrónica de barrido no se puede confirmar al 100% pero bueno sí que se ha observado que comparándolas con el resto bueno aparentemente ofrece mejores resultados ¿no? lógicamente la fuerza que se emplee o el nivel de limpieza al que se quiera llegar también va a ser un factor determinante para causar mayor o menor abrasión y muchos factores a tener en cuenta pero que ahora mismo tampoco tenemos el momento para meternos en ello y sí trasladaros que bueno en este sentido este producto pues abre una puerta inmensamente grande a sus aplicaciones y posibilidades ¿no? que podemos seguir conociendo también a través de la siguiente ponencia y bueno finalizar aquí mi ponencia y daros las gracias sobre todo por la atención gracias 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 gracias